Una vez que hice la impresión del escrito, le saqué sus copias, le puse sus anexos y también le saqué copias a los anexos, lo entrego, me lo reciben en un tanto, en una copia, y ese escrito, ese recurso, se lo turnan al secretario del Consejo Consultivo Delegacional del IMSS. El secretario del Consejo Consultivo es un abogado que se dedica a tramitar los recursos, elabora el proyecto de resolución y lo vota el Consejo Consultivo Delegacional del IMSS. ¿Cómo se compone el Consejo Consultivo? Se compone de trabajadores, gobierno y patrones. Es un consejo, es una reunión de funcionarios donde tienen sucesiones y acuerdan y votan diferentes asuntos de competencia del instituto. No solamente los recursos, también que van a comprar, también informan lo que compraron, etc. Entonces, aprueban todas sus decisiones, toman sus decisiones y aprueban mediante resoluciones. Antes de que se vote, se le pide informes a las autoridades, por eso es que requieren anexar la copia del recurso. ¿Por qué? Pues porque la autoridad tiene que rendir un informe y va a decir, pues préstame el original del recurso, ¿verdad? Pues no, tú dales una copia del recurso para que hagan su informe, respecto a los hechos que tú estás narrando en el escrito. Ya con los informes, el secretario del consejo, elabora su proyecto y lo somete a votación. La votación se tiene que aprobar, en la resolución se tiene que aprobar por mayoría. Una vez aprobada la resolución, se las notifican personalmente y si no fue a favor, tienen la siguiente instancia que van a ver en el siguiente semestre, y con otro, tal vez otro maestro, tal vez, yo no sé, pero en el siguiente semestre van a ver la siguiente instancia que es el juicio contencioso administrativo. ¿Sale? ¿Estamos? ¿Y qué van a impugnar? Van a impugnar en el juicio, el acto nuevamente, la resolución al recurso y la notificación a la resolución del recurso. Todo lo anterior lo van a impugnar. ¿Sale? Puede suceder que ustedes, antes de esto, presenten el recurso y el secretario del consejo consultivo les diga, ¿sabes qué? No procede tu recurso. Si no procede su recurso, por decisión del secretario, ustedes van a poder presentar un denominado recurso de revocación. ¡Ojo! Es muy importante esto. ¿Cómo se llama el recurso del IMSS? ¿Cómo se llama? De inconformidad. En contra de la decisión del secretario del consejo de no admitirme mi recurso o mis pruebas, procede el recurso de revocación ante el consejo consultivo delegacional del IMSS. Esto es importante porque el recurso del SAT y de aduana se llama así, revocación. Y luego se me confunden. ¿Sale? ¿Estamos? El del IMSS es de inconformidad. Y en contra de los actos del secretario del consejo procede, recurso de revocación. No el del SAT, su propio recurso de revocación. ¿Estamos? ¿Sale? Entonces, en contra de cualquier resolución del IMSS, o del consejo consultivo delegacional del IMSS, procede el juicio contencioso. Pero en contra de los actos del secretario, procede el recurso de revocación, que va a resolver el consejo consultivo. ¿Hecho? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Hasta aquí vamos bien? A ver, díganme aquí, repito. Sí. ¿En contra de los actos del secretario? Se llama recurso de revocación, los actos del secretario. El recurso en contra de los actos del IMSS, se llama de inconformidad. ¿Y es la revocación? El consejo consultivo directamente. ¿Vale? ¿En la revocación? Lo resuelve el consejo. Sin la intervención del secretario, porque si no sería juez y parte. Y el de inconformidad sí se resuelve con la intervención del secretario, ¿verdad? ¿Sale? ¿Se hace muy difícil? ¿Vamos a hacer los cuatro flores? ¿Sale? ¿Lo vamos a poner aquí? Bueno, lo anoto diferente y ahorita lo ponemos. ¿Sale? Entonces, a ver, pongan atención entonces. Entonces tenemos acto del IMSS, ¿verdad? ¿Qué es ese acto del IMSS? Son cuotas, capitales constitutivos. Y yo en contra de este acto voy a promover recurso de inconformidad. ¿Ante quién? Ante el Consejo Construjido. ¿Sabe? Una vez que se recibe el recurso, se lo turnan al secretario. El secretario tiene dos opciones. Admitirlo o desecharlo. Tiene opción de admitir las pruebas o de desechar las pruebas. Entonces, si admite, ¿qué pasa? Solicita informe a las autoridades. Formula proyecto. ¿De qué? ¿De resolución? Presenta el proyecto al Consejo. Presenta al Consejo. El Consejo vota el proyecto y tiene dos opciones. Resolver a favor o en contra, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Pero qué pasa si el secretario, en lugar de admitirme el recurso de inconformidad, me lo desecha o me desecha las pruebas? Recurso de revocación ante el Consejo consultivo. ¿Qué pasa acá? Si la resolución es a mi favor, pues qué padre. Pero si es en contra, juicio contención. Que es la la siguiente materia que ustedes van a analizar en el semestre que viene. ¿Vale? Si es a favor y si es en contra es lo vamos a lo que se puede hacer. ¿Cuicio contencioso? ¿Vale? Y ahí están las diapositivas, nada más que está ordenado diferente, pero ahí está, ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? ¿Puedo borrar? ¿No? ¿No, no, no? Aquí hay un punto muy importante, si quieren de una vez lo comentamos. En total, ustedes son bien inteligentes. ¿Vale? Si el acto fiscal consiste en una privación de mis propiedades, posesiones o derechos, no me voy a ir al recurso, me voy a ir al juicio de amparo indirecto que vamos a ver en cuarto semestre. Nos quedamos que ya en segundo semestre van a ver juicio, ¿verdad? en cuarto de aquí vamos a ver amparo. ¿Vale? ¿No se fijan? Entonces en segundo semestre van a ver juicio, en cuarto semestre van a ver amparo. ahorita estamos viendo si se fijan recurso. ¿Hay que ir a formular proyectos? ¿Proyecto de resolución? ¿O sea que el que decide previamente es el secretario y la respuesta y la otra nada más la vota? Exactamente, el secretario es el que hace el trabajo del lápiz, de escribir, de la resolución y ya el consejo decide si sí o sí. ¿Y si le dicen no, no, está bien? La tiene que corregir, exactamente, la tiene que reformular y presentarla a una nueva sesión. ¿Cuiso contencioso? ¿Y es el hotel o sí es el hotel? ¿Qué persona es? ¿Esa sesión? Es pública, no es pública pero sí se celebra. Antes de la sesión les dan todo para que ya en la sesión nada más lleguen y voten. O sea, como que se los dejan de tarea para que lo lean para que en la sesión se vaya rápido y nada más voten. Le dicen, ¿ya checaste la resolución? Sí, ¿cómo la viste? No, pues yo bien. No, pues yo bien. No en ese momento se ponen a leerla imagínense cuánto tardaría la sesión. Entonces, se las dan antes. Cada de estos funcionarios que vota la resolución tiene desde luego sus asistentes. Entonces, es el asistente ya previamente le revisó la resolución y le dice licenciado o doctor o secretario o presidente y le dice que usted vaya a la sesión pues bótenla a favor y ya la chequeen o bótenla en contra y ya la chequeen. Entonces ya nada más llega el jefe no, pues yo considero que no y le repite todo lo que le dijo el inferior, el funcionario inferior. ¿Vale? Ahí está en el video. ¿Vale? Actos privativos, propiedades, posesiones o derechos. Que la autoridad vaya tajantemente a afectarte tu patrimonio, tus cosas. No va otra cosa, no te está cobrando un crédito, no te está más que afectándote tu patrimonio. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Puedo borrar? Ahora lo vamos a ver diferente y ahí está en las diapositivas. Este es el modo light, ahora lo vamos a ver en el modo extendido. ¿Sale? Entonces, presento el recurso de conformidad por los actos del IMSS. Tengo 15 días a partir de que surte efecto de la notificación del acto que se impugne. Se dirige al Consejo Consultivo Delegacional, no al secretario, se dirige al Consejo. ¿Vale? Se presenta ante la sede delegacional o subdelegacional del IMSS. Aquí en el estado está en la ciudad de Guanajuato la delegación del IMSS. ¿Sale? ¿Sale león? Ahí está el león. ¿Sale? Presento el recurso de conformidad. El secretario tiene dos opciones. ¿Lo admite o no lo admite? ¿Lo admite? Sí, continúa. El problema es que no lo admitan. ¿Por qué no lo va a admitir? A lo mejor me falta un requisito. A ustedes no les tiene que faltar nada porque vinieron aquí conmigo y les enseñé a hacer algo. Pero hay personas que no saben presentan el escrito y les falta. ¿Vale? Entonces, si les falta algo ¿qué va a hacer? ¿Vale? Nos va a pedir para que en cinco días subsanemos lo que nos falta. ¿Sabes qué? ¿Faltó esto? No se entiende su escrito. Yo no sé cómo lo redactaste. Me parece una una película de esas dark que no necesitas una reflexión profunda para entenderle. Entonces, cinco días. Si no lo atiendes te lo deshecho. Entonces, una vez presentado el recurso tenemos que estar al pendiente, ¿verdad? ¿En el domicilio qué señalaba? ¿Qué domicilio vamos a señalar? La ley federal de derechos de los contribuyentes me dice que puedo señalar mi domicilio. ¿Sale? Entonces, puedo señalar mi caso. Aunque esté fuera del... Si lo presenté en león, si se va a resolver en león, puedo señalar mi caso. ¿Estamos? Y ahí me van a solicitar que yo complete ese escrito que me faltó. Yo no tengo que omitir algún requisito, si no, no digan que me dieron aquí con ellos a casa. ¿Por qué? Yo no fui su maestro, se les faltó. Porque yo les dije todo lo que tenían que tener. ¿Sale? ¿Pero estás en el caso cuando el secretario no lo deshecha de todo? Todavía no te lo deshecha, apenas como que dice te falta. No, te lo voy a deshechar, ¿eh? ¿Sale? Apenas está en eso. ¿Sale? Y ahora sí, lo deshecha de plano, entonces ahora sí, sigue en el curso de revocación. ¿Y si te pusiera alguna traba pero no fuera real, ahí entraría luego el recurso de revocación? Para que no me lo vayan a deshechar. Exactamente. ¿Sale? ¿Y si me lo desecha, también me entra el recurso? Igualquiera. Entonces podemos tener la resolución a un recurso en TIGANCE en el INSTE, podemos tener resolución a dos tipos de resoluciones diferentes. ¿Sí? Una resolución del consejo y una resolución del secretario. ¿Sale? Ya después vamos a ver la diferencia cuando veamos la del SAT, como es en el SAT. ¿Pues lo puede ser en el otro? ¿Es una o la otra? ¿En donde? ¿En el que tiene por el secretario? Ajá, así es. Puede haber cualquiera. ¿Cualquiera? ¿Sale? Siguiente. Una vez admitido el recurso, el secretario del consejo pide por oficio a las autoridades un informe que deberán rendirlo en un plazo de 10 días. Aquí estamos manejando plazos y tiempos bien bonitos. En la realidad se tardan lo que quieren. ¿Sale? Y no podemos hacer nada. Lo cierto es que tienen tres meses para resolver porque si no se configura lo que conocemos como negativa ficta que la van a ver en el siguiente semestre. ¿Sale? Este término podrá ampliarlo el secretario de acuerdo a las constancias que haya en el expediente. Presentados los informes se abre un periodo de pruebas. Ese periodo de pruebas en la realidad no lo vemos materialmente porque las pruebas ya van en nuestro escrito. Entonces va nuestro escrito y nuestras pruebas. Entonces internamente hacen el desahogo de las mismas. ¿Sale? Dice que tenemos 15 días para rendir las pruebas. Ya las rendimos desde el escrito. En la práctica las pruebas se rinden desde el escrito. ¿Cuándo no presentamos una prueba desde el escrito? Cuando no la tenemos a la mano pero se sugiere anunciarla. ¿Qué es anunciarla? es mencionarla. Te ofrezco como prueba tal cosa que te rendiré en la etapa procesal oportuna. Para lo cual me debes indicar la fecha y hora a partir de la fecha a partir de la cual te tengo que presentar esa prueba. Si no saben me llaman por teléfono hombre yo no soy gacho y ya les digo. ¿Sale? ¿Estamos? Luego esas pruebas se desahogarán en un plazo de 15 días no se tienen que aprender los plazos sino el procedimiento y aún así el procedimiento está de dudar que se lo aprendan porque en la práctica lo único que hacemos es presentar el escrito y ya no hacemos nada esperamos en nuestra casa que nos resuelvan pero aquí por didáctica les tengo que decir cómo se tramita a lo mejor un día son funcionarios del INSS y ya van a saber. ¿Está ley? Entonces se desahogan las pruebas se puede prorrogar el desahogo de pruebas ¿qué pruebas puedo ofrecer? Normalmente ofrezco documentos puedo ofrecer otro tipo de pruebas que son la pericial y la testimonial la pericial es de un experto en la materia del conflicto un testigo que se dio cuenta de los hechos normalmente solo presentamos documentos una vez que concluye el periodo de pruebas el secretario elabora dentro de los 30 días es el proyecto de resolución ese proyecto se somete al consejo consultivo se aprueba el proyecto si entonces se dicta la resolución ¿sale? ¿cómo se dicta esa resolución? por unanimidad o sea todos o por mayoría del consejo consultivo si no se aprueba el proyecto lo va a tener que corregir el secretario ¿estamos? ¿hecho? este es el recurso este es el trámite de recurso más difícil los dos días también papita ¿qué pasó? estoy viendo ahí dice el juez de desahogo dice este plazo podrá ser corregado por un plazo igual como dicen presentamos el escrito y ya no sabemos más ¿sería necesario ponerle dentro del escrito y quiero que les señales la noche si nos ahorrarán las pruebas para saber si se puede correglar en los puntos petitorios ponerle fecha del periodo de desahogo de pruebas no es necesario porque ya ellos por oficio lo tienen que hacer ¿pero cómo me voy a dar cuenta si lo prorrogado no pasa nada no te afecte nada mientras no se exceda de los tres meses que te estoy diciendo tampoco no te notifican si se prorrogó porque lo único que te notifican en un recurso es lo que te afecta si no te afecta no te lo notifican porque la resolución no señala ni lo que hicieron ni lo que hicieron internamente ¿sale? ¿alguna otra duda? pero si me faltara una prueba ahí sí podría señalar que me indica en el periodo de prueba si te lo comenté cuando avisa anuncias una prueba si por ejemplo es la testimonial es la pericial donde si te tienen que llamar ahí si dices en los puntos petitorios y ofrezco la prueba pericial a cargo del perito contable tal y solicito me indique la fecha y hora en que se desahogará esa probanza para estar presente si no lo solicito de todos nos van a llamar nos van a convocar no hay problema pero por técnica sí se redacta esa leyenda ¿sale? ya cuando vamos si quieren el de recurso de revocación ahí se la redacto esas leyenditas de la pericial y de la testimonial ¿por qué no la redacto aquí? porque normalmente no existe aquí ni pericial ni testimonial ni tapa de desahogo pero está regulado ¿estamos? ¿sobre qué va a resolver? sobre lo que yo impugné sobre lo que pretendo sobre las pruebas y se argumentará por qué sí me resuelven a favor o por qué no me resuelven a favor ¿sale? entonces esta resolución es un acto de autoridad fiscal ¿sí o no? entonces ya tenemos dos actos de autoridad fiscal ¿no? tenemos este y tenemos o este que borré o este de acá tenemos dos actos de autoridad fiscal el originario y la resolución al recurso tenemos dos actos que se van a impugnar en el juicio contencioso administrativo e insisto en su siguiente semestre para que no se me rajen y digan no, ya no vengo a la maestría yo ya aprendí lo que tenía que aprender si nunca terminamos de aprender no está bien ¿vale? ¿estamos? entonces tienen que tienen que concluir la maestría en fiscal se tienen que titular y luego se van a meter al doctorado aquí en la universidad ¿sale? va a haber dos doctorados ahorita uno va a hacer el doctorado en administración y el doctorado en derecho ¿sale? pues fíjense esos son los objetivos en su vida para que no se me distraigan en otras cosas que no se me ocurre el seguro puede presentar un testigo desahogado el propio seguro vamos a supor yo tengo a un albañil que va al chalán no lo contrato a él se me cae ahí se muere si lo puede ofrecer y te tienen que convocar a ese desahogado va a ser difícil que lo logren porque el chalán o el trabajador va a estar de favor del patrón entonces el patrón dice no vayas escóndete no asiste ¿sale? si lo mandan a buscar por la policía o eso pues ya vas pero dices a mi favor ¿verdad? pero si, si puede el IMSS presentar un testigo es parte a fin de cuentas la autoridad ¿no? entonces puedo ofrecer un testigo ¿sale? ahora vamos a ver el trámite ya por último el trámite del recurso de revocación que es en contra de los actos del secretario del consejo consultivo y concluimos y entramos al recurso del informe a mí ¿de hecho? entonces el recurso de revocación procede como ya lo comenté en contra de las resoluciones del secretario del consejo consultivo que no me admita o me deseche el recurso del informe ¿estamos? ya lo comentamos o bien no me admita las pruebas oye yo quiero la testimonial a cargo de esta persona no pues no te la admito recurso de revocación la revocación se presenta ante el consejo consultivo tenemos tres días para presentar el recurso de revocación en contra de los actos del secretario del consejo consultivo por escrito en donde señalaremos los argumentos por los cuales no estamos de acuerdo con la determinación del secretario el recurso se resuelve sin mayor sustanciación por el consejo consultivo en la siguiente sesión ¿qué va a resolver el consejo? si me deben admitir el recurso o si me deben admitir las pruebas o no y listo de aquí va a surgir una nueva resolución ¿verdad? tal vez esa resolución me diga ¿sabes qué? no te admito el recurso no te admito las pruebas ¿qué sigue? juicio contención siguiente instancia en materia jurídica tenemos tres instancias ¿sí? tenemos recurso en materia fiscal tenemos recurso juicio y amparo ¿estamos? ¿hecho? y con esto concluimos con el recurso de inconformidad ante el índice porque ya en las diapositivas está el escrito está un formato diferente está un escrito distinto al que hicimos aquí ¿cuál está más bonito el que hicimos aquí o el que está ahí en las diapositivas? no sé si lo vieron ¿cuál está más bonito? este que está aquí en las diapositivas nos saqué de un libro el que les mandé lo hizo su servidor ¿está más bonito? 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 recurso del infonario este sí ¿qué es lo que realiza el infonario? ¿qué es lo que realiza el infonario? ¿quieren ver un material de niponavit a ver si traigo algo aquí ¿qué hace el infonario? ¿qué hace el infonario? el infonario es un organismo fiscal ¿por qué? porque acuérdense que constitucionalmente los trabajadores tienen derecho a una vivienda digna y decorosa ¿sí? pero ¿quién le va a dar esa vivienda digna y decorosa? el patrón es el obligado ¿por qué? porque ahí en los tiempos de la revolución los metían unos galerones y ahí los tenían viviendo ¿sí? y medio les pagaban pero pues les pagaban ¿cuál? si estaban siempre endeudados entonces no se podían salir a trabajar porque eran deudas impagables entonces los tenían viviendo ahí en las haciendas en los galerones ahí de unas condiciones inhumanas entonces la constitución estableció que el patrón está obligado a darle a los trabajadores una vivienda digna y decorosa no tenerlos viviendo ahí en esos galerones o en el corral de la empresa o en todo lo que sí ¿no? y en la casa ya es obligación exactamente no tendría que pagar hay empresas que sí tienen departamentos y que se los entre comillas se los rentan porque pagan bien poco ¿estále? 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 ¿y si llega a limonavilla que le haces sangre igual se podría pedir pudiera llegar así porque yo le estoy dando la vivienda ¿vale? hay que ver de qué cantidad de qué calidad y si no es inferior a las cuotas porque si es inferior a las cuotas pues no me van a cobrar el restante ¿no? ¿sale? pero bueno ya hay cada quien no son todas las empresas hay algunas que sí lo hacen otras no ¿sale? y ya con eso cumplen con la obligación también el gobierno tiene departamentos hay petróleos mexicanos tienen casas y departamentos el liste tiene también casas y departamentos que se las rentan entre comillas a los trabajadores ¿sale? entonces ¿qué es lo que hacemos del Infonavit? pues tenemos que pagar las cuotas en base se toman en cuenta el 5% del salario se aplican las reglas de la ley de seguro social los pagos o las reglas continúan vigentes mientras no se haga la baja del trabajador eso ya lo saben si no hago la baja pues sigue vigente para la verificación de los pagos el Infonavit se apoya del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante visitas que son reguladas por el Código Fiscal de la Federación se paga por mensualidades vencidas este es por bimestre ¿verdad? igual que en el liste se paga por bimestre a más tardar el día 17 y se paga en conjunto con ahí está las cuotas del INSS se pagan el día 17 de cada mes las del Infonavit se pagan bimestralmente la misma fecha de tal manera que un mes paga solo el INSS al siguiente se paga el INSS y el Infonavit riesgos de trabajo invalidez y vida ustedes deben ser más expertos ya aquí en esto ¿verdad? las del INSS se pagan igual ¿verdad? se calculan en base a una prima esto ya es lo del INSS y ya con eso les doy esta ligera introducción porque esto es de otra materia que van a ver en el siguiente semestre que se llama seguridad social que no creo que se lo vaya a dar yo doy seguridad social doy defensa fiscal pero aquí en la maestría además doy en segundo y en cuarto semestre no creo que tengamos la fortuna de vernos este cuarto semestre si el destino así no quiere pues yo soy materia más que dispuesta pero aquí no mando yo sino la dirección que es la que nos instruye para que nosotros vengamos aquí a dar la clase ¿sale? entonces pues ya verán con otro maestro seguridad social con otro maestro juicio contencioso y nosotros nos Dios mediante si no pasa otra cosa pues nos veremos en el cuarto semestre ahorita estamos con el recurso ¿cómo se compone el infonavit? el infonavit déjenme ver si aquí lo anoté no verdad aquí no lo anoté lo tengo en otro material el infonavit se compone y similar al IMSS estripatita gobierno trabajadores y patrones ¿sale? ¿estamos? y en contra de los actos del infonavit que me determinen un monto a pagar por concepto de vivienda voy a poder promover el recurso de inconformidad entonces se llama igual que el recurso ante el infonavit ¿verdad? inconformidad ¿vale? cuando procede en contra procede en contra de las resoluciones del infonavit lo puede presentar el trabajador y el patrón nosotros generalmente vamos a estar del lado del patrón cuando le determinen cuotas del infonavit que no ha pagado que tenga una deuda que llegó el día 17 del bimestre y no pagó le van a determinar las cuotas ¿verdad? entonces nosotros vamos a presentar el recurso en ese sentido o bien le determinan que no eran 5 mil pesos sino que eran 6 mil pues ahí vamos a presentar el recurso ¿sale? por escrito ante la comisión de inconformidades y de evaluación por aquí creo que tiene un error creo que nada más es de y perdón comisión de inconformidades y evaluación ahorita lo checamos cuando empecemos a hacer el escrito del recurso es como el consejo constructivo entonces este recurso por su naturaleza lo resuelve un cuerpo colegiado de individuos a diferencia que vamos a ver del SAT que no lo resuelve un cuerpo colegiado sino lo resuelve un funcionario colegiado aquí en el en el imponabil y en el IMSS lo resuelve un conjunto de personas ¿vale? ¿y qué les parece? si entramos a hacer el recurso y le hacemos igual que el IMSS en la siguiente clase vemos cómo se tramita entonces ya sé que es recurso de inconformidad ya sé que se presenta ante la comisión de inconformidad ahora ¿qué tengo que hacer? en 20 minutos lo que hacemos es hacer ¿ahora qué? ¿cuál es mi siguiente paso? ahora yo sigo sus instrucciones díganme porque ya saben hacer recurso ¿ahora qué voy a hacer? ¿sabéis por qué? después entonces voy a descargar la ley del infonavit ya me metí a la página entonces según sus instrucciones yo ya descargué aquí la ley del infonavit listo ya abrí la ley del infonavit ¿ahora qué tengo que hacer? tengo que checar aquí si está regulado el recurso normalmente está en los últimos artículos entonces mejor empiezo de atrás para adelante antes de los transitorios y ya voy checando si se regula el recurso voy a tardar un poquito porque tengo que leer a ver qué dice el recurso y si no conozco del recurso pues entonces pues con mayor razón si no conozco infonavit pues con mayor razón pues voy a tener que leer todo ¿verdad? ¿sale? y dice aquí el artículo 52 ya lo encontré miren de la ley del infonavit en los casos de inconformidad de las empresas de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el instituto derecho a créditos cuantía de aportaciones y descuentos así como sobre cualquiera todo el instituto que lesione los derechos de los trabajadores de sus beneficiarios o de los patrones se podrá promover ante el propio instituto recurso de inconformidad si está regulado 52 se llama de inconformidad y luego le sigo leyendo a ver si dice las reglas del recurso pero sorpresa sigo leyendo y en el párrafo segundo dice el reglamento correspondiente determinará la forma y términos en que se podrá interponer el recurso de inconformidad a que se refiere este artículo entonces ahora por favor díganme que tengo que hacer ¿a cuál? ¿a cuál? ¿y dónde lo voy a encontrar? me voy a meter a la página del Infonavit y ahí voy a buscar el reglamento de este recurso porque dice que está en un reglamento correspondiente pues ya me metí al Infonavit ya vi todos los reglamentos y en efecto encontré uno ya lo descargué y ya lo tengo aquí en mi computadora se llama reglamento de la comisión de inconformidades y de evaluación si es de evaluación ¿verdad? no de evaluación es de evaluación del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores aquí está el dichoso reglamento que se refiere al artículo que acabamos de leer y ahora ¿qué voy a hacer? me voy al capítulo de requisitos del recurso ¿verdad? aquí dice no sé si lo alcanzan a ver lo pongo más grande dice del recurso de inconformidad ¿se fijan? el 7 y luego dice el 8 el escrito que se interponga el escrito con que se interponga el recurso de inconformidad deberá contener y ahí me dice los requisitos ¿qué voy a hacer? voy a copiar y pegar los requisitos ¿verdad? creo que aquí no me deja copiarlos y pegarlos pero ya ustedes lo buscan que los deje copiar y pegar ah sí miren entonces lo copio y me voy a Word a la ventana de Word que me dijo su compañero que abriera ya se ocupó entonces la volante se abrió ahí está ya tengo los elementos del escrito ¿ahora qué voy a hacer? ya voy a empezar a escribir ¿y qué pongo? asunto ¿qué es el asunto? ¿cuál? ¿y luego? ¿a quién lo vamos a dirigir? comisión de inconformidades y de evaluación del infonavirus así que voy a poner presente ¿luego? ¿luego? ¿qué sigue? ya cuando hagamos el recurso de revocación me solicitan me solicitan por correo no sé si se los mandé o no me acuerdo un artículo que escribimos en la revista PAF que se llama el proemio así se llama ese artículo es un artículo muy bonito muy sencillo muy interesante se llama el proemio entonces ¿qué vamos a redactar aquí? el dichoso proemio ya ahí en ese artículo leen que es un proemio cómo se compone por qué es importante ¿qué va a contener ese proemio? ¿quién soy? ¿luego? mi domicilio ¿qué? yo pondría el fiscal ¿es una autoridad de fiscano? ¿y luego? ¿qué más? el registro ¿no les dan un registro al patrón? ¿es el mismo del del IMSS o es diferente? ¿es el mismo ¿verdad? entonces mi registro es como el RFC pero en materia de seguridad social ¿vale? aquí no me pide el RFC me pide el registro ya cuando veamos el de revocación me va a pedir el RFC aquí registro ahora sí lo que dijeron sus compañeras con domicilio para oír y recibir notificación las personas que autorizó para que a mi nombre la reciban ¿qué más? así como para que consulten el expediente ¿qué más? a ver se ayude mucho ¿eh? ¿qué más le voy a poner? yo le pondría mi teléfono y le pondría mi correo aunque no es así un requisito tan indispensable ¿sale? teléfono correo electrónico ¿qué más? ¿ya es todo? con fundamento en los artículos ¿cuál era? me regreso por si se me olvidó bueno ya me dijo su compañera 52 de la ley del infonavit en relación con el artículo era el 7 ¿verdad? porque el 8 de los requisitos con relación en el artículo 7 del reglamento del recurso del reglamento de la comisión de inconformidades disculpen las faltas de doctor de la comisión de inconformidades y de evaluación ¿vale? y me regreso por si tienen dudas si era el 7 o no dice el 7 procede el recurso de inconformidad contra las resoluciones individualizadas del instituto del fondo de la vivienda es lo mismo que dice el 52 que ya leímos dice en los casos de inconformidad en contra de tal y tal y tal cosa yo le puedo agregar para que se vea que soy más especialista le puedo agregar primero el artículo 8 constitucional el artículo 8 constitucional habla del derecho de petición ¿vale? ¿ahora qué más? ¿quieren que leamos el 8 constitucional? dice el artículo 8 constitucional los funcionarios de empleados públicos la comisión de inconformidad y evaluación ahí hay funcionarios de empleados públicos ¿verdad? respetarán el ejercicio del derecho de petición le voy a pedir algo acuérdense que hay puntos petitorios ¿no? le voy a pedir algo siempre que esta se formule por escrito lo estoy haciendo por escrito de manera pacífica vengo en paz respetuosa no le faltaba el respeto con mi texto ¿sale? ahí está y luego dice a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad listo entonces también lo fundamento en el 8 constitucional porque le estoy peticionando algo a esa autoridad que es la comisión de inconformidades si bien es cierto se compone de particulares no deja de ser autoridades no yo lo redacto así no es mayúscula y minúscula como tú quieras ¿sale? ¿luego qué sigue? sigue cumplir con el 8 constitucional ante usted con el debido respeto comparezco para ¿para qué? promover o presentar que recurso de inconformidad para tal efecto indico o cumplo indico o cumplo con los requisitos del artículo 8 del reglamento del recurso perdón del reglamento de la comisión de inconformidades y de evaluación al tenor de lo siguiente dos puntos y empezamos a llenar los requisitos que me pide el artículo 8 este es el del reglamento de la comisión es el 8 que ya copié ahora sí empiezo a requisitar los elementos del 8 capítulo primero aquí me lo da miren ya nada más borro capítulo primero nombre de promovente y en su caso de representante ya fueron expresados representante no existe ¿verdad? si en su caso siguiente elemento domicilio para ir y recibir notificaciones ya fue expresado siguiente número de inscripción en el registro federal en el registro federal de causantes ya fue expresado que fue el registro patronal ¿vale? siguiente ¿cuál? domicilio nombre y domicilio del tercero interesado por la naturaleza puede ser el trabajador ¿estamos? porque me están diciendo no pagaste las cuotas de Juan Pérez el tercero puede ser el Juan Pérez ¿no? ¿estamos? entonces pudiera sí haber un tercero igual que en el del IMS ¿verdad? le puedo poner que lo desconozco o que no existe cualquiera de los dos por la naturaleza propia del acto no existe o bien desconozco si existe algún tercero ya como ustedes quieran normalmente yo pongo que no existe si hay pues lo anotamos su nombre y su domicilio si existe anotar nombre y domicilio siguiente las razones por las cuales considero que la resolución del instituto lesiona mis derechos ¿qué voy a anotar aquí? voy a anotar el razonamiento lógico jurídico que es acto de autoridad más artículos que violenta más las razones por las cuales lo considero lesionante o afectante más la jurisprudencia ¿verdad? ¿sale? ¿cuál les voy a poner? principalmente de que no me notificaron correctamente de que la autoridad no es competente de que el acto carece de fundamentación y motivación de que no debo el crédito de que no me notificaron etcétera los que ya comentamos son los mismos lo único que va a cambiar va a ser el fundamento los que vimos se fundamentan en ley del IMSS estos y en código fiscal estos es en ley del infonavit y código fiscal ¿dudas? con eso concluyo porque dice además deberán acompañarse las pruebas y hasta dice ahí y hasta 20 copias hasta 20 copias no quiere decir que sean las 20 igual que el anterior la regla general es una el original una copia para cada una de las autoridades que señale una para el tercero si existe una de mi acuse y por si no me falta yo pues meto otra de todo modo total que la rompan o que hagan lo que quieran con ella ¿verdad? ¿sale? por eso dice hasta 20 o sea no puede ser más de 20 ¿de hecho? y ya eso es todo con eso lo terminé ya nos podemos ir ustedes díganme ya lo apago ya lo cierro ya concluí entonces yo aquí pondría antes antes arriba en cualquier parte acto o actos de autoridad ¿sale? en un capítulo acto o actos de autoridad y aquí los los anoto ¿qué más? ya lo cierro ya lo concluí esos son los requisitos que me pide hay elementos ¿qué vamos a anotar aquí? primero autoridades ¿sale? ahora sí ¿qué más? hechos ¿qué más? les falta algo muy importantísimo compañeros les falta algo muy importantísimo que me han dicho en otras en otras en otras clases esos ya van en el capítulo la suspensión ¿me van a llegar a quitar mis cosas hombre? ¿están de acuerdo? ¿que les quiten las cosas? no entonces ¿qué le tengo que poner aquí? el capítulo de la suspensión eso es bien importante la suspensión la suspensión dice el reglamento de recursos de conformidad de esa evaluación que la suspensión se regula de conformidad con el código fiscal tengo que garantizar en términos del código fiscal lo normal pues es fianza pero la tengo que solicitar ¿sale? porque una vez vencidos los 15 días del recurso me van a ejecutar el PAE procedimiento administrativo de ejecución me va a decir el cliente oiga pues no quedamos que ya presentó usted un recurso y ya me vinieron a embargar ay se me pasó me dijo el licenciado que la suspensión hombre se me pasó y me dijo que garantizara conforme al código fiscal ¿verdad que no? ¿verdad que no me va a pasar eso? ojo ojo por favor ¿sale? entonces ahora sí las pruebas puntos los petitorios fecha firma fecha nombre firma algunas personas acostumbran ponerle una leyenda que dice protesto lo necesario lo guardamos y nos vamos a descansar les mando el video les mando el formato de recurso ahí lo ajustan lo acomodan lo hacen bonito porque ya no nos alcanza el tiempo siguiente clase vemos como se tramita igual iniciamos con el del site ¿vale? muchas gracias por su atención que tengan un excelente fin de semana ¿vale?